e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues esta blanca ya la hicimos hace tiempo en un vídeo pero en esta ocasión voy a salir otra vez porque muchos me lo han preguntado por cuidado entonces bueno además me hace falta ahora para esta máquina que estamos haciendo también se puede van a entrar todos con dos con tres posiciones y nos regalamos esto pero así se va a quedar la máquina más chula vale entonces la idea sería la de aquí en el centro más o menos hacer forma de una vez una vez que tenga alguna línea otra en medio y otro aquí estás a otro aquí desde el centro vamos a marcar lo que sería adelante freno y atrás con esta parilla enroscada vamos a usar finales de carreras de viejos microondas las puertas de microondas y algunas tuercas con freno y sin freno para hacer esta palanca que va a ser el cambio de giro hacia adelante o hacia atrás se va a quedar mucho más bonito que si le ponemos entonces sí claro que es más complicado no entonces vamos a poner un torturador y vamos a pintar aquí la forma que queremos esto más o menos mediremos al centro tiene siete pues tres y medio sería aquí más o menos esto no quiere decir que sea exacto vamos a pintar la línea y ahora yo tengo que hacer de aquí un desplazamiento hacia aquí otro desplazamiento hacia aquí y otro en el centro vale esta es la que tengo que hacer entonces yo tengo que hacer estas tres muescas una dos y tres pero con la idea de que nos entre la palanca que está esto vaya de ocho tendremos que hacer más o menos tal que así tal que así y luego aquí seguiremos hacia abajo y así eso que yo quiero hacer vale es ahí así digamos así que vamos a poner trago y vamos a empezar a hacer deformaciones un boom boom hasta que podamos meter a lima y podamos trabajar vale ahora vamos a intentar solucionar el problema que quede lo más derecho posible con la lima y ya creo que tiene que entrar aquí vamos a ir dando lima hasta que lo tenemos palito y claro tiene que entrar esta varilla vale tiene que desplazarse bien directamente de un lado hacia otro pues bueno vamos a hacer eso no importa no importa no importa si quede un poquito desviado ahora yo me vengo más para acá y que se quede aquí un poquito más grande para que entre la varilla por la otra por ahí vamos a dar eso lío para enviar el arreglo aquí ya entra la varilla vale pero por abajo no entra eso hay que comerle ahora también vamos a comer en este ángulo para que se quede un poquito más chiquito para que tope y bueno esta es la opción de darle con lima tengo tres mes tengo ligado una resta tengo todo pero me gusta más lima y ya voy a ponerse tengo que comer aquí ya de lima ya tenemos uno y otro, faltaría la conexión del medio y ahora para que se quede igual vamos a pasar a comer de perro hacia abajo, para que se quede los dos puntos iguales, ya hemos solucionado el problema que teníamos de un lado más ancho que otro, si queremos poder estudiar un poquito más, nosotros ya tenemos dos y tres, aquí en medio sería como el freno, donde el vehículo se va a quedar frenado, uno va a poder andar, adelante, freno, atras, freno, adelante, freno, atras, bueno, ahora el siguiente paso, voy a entregar un poquito de abierta, de hierro, esto va a ser sudada, que el que tenga que ver como yo, que la use, yo no la uso, soy muy borrico, me gusta así, vale, así que vamos a darle un poquito de limamiento aquí dentro, ahí, y vamos a hacer ahora una pequeña perforación, ahí, vamos a hacer una pequeña perforación, ahí, vamos a hacer una pequeña perforación aquí, justamente en el punto central, aquí vamos a hacer una pequeña perforación, mientras el otro, más o menos, que se nos quede centrado, vamos a hacer una pequeña perforación, ahí, yo más o menos me voy aquí, así que ahí más o menos, en línea, ahí, vamos a hacer una pequeña perforación, vale, la cual ha de coincidir justamente con el centro, más o menos, hacerlo midiendo de largo a ojo, de buen cuero, y bueno, pues vamos a hacer esa perforación, para que entre la varilla, y se quede obrera, tiene que ser un poquito más grave, para esto, yo pido un tipo de tubo, que tiene siete centímetros, por ocho de ancho, de diámetro, vale, ochenta, será ochenta por setenta, vale, setenta por ochenta, entonces, el abuelito, un poquito más grande, que no se quede justo, sino que tenga movimiento, vale, que tenga el tubo, que se quede obrero, ahí, aquí, ya tenemos el tubo puesto aquí, ya vemos que tenemos el desplazamiento, como tiene locura, pues podemos desplazarlo aquí, aquí, aquí y aquí, en los tres puntos, vale, ahí, vale, estupendo, ahora, aquí, tenemos que poner, una tuerca, con freno, que se nos quede, la parte redonda, hacia el orificio, bueno, si se queda aquí, no queda nada, pero si se queda redondo, pues mucho menos, vale, ya va a ser mucho menos, entonces, había que metirla al revés, ahí, esto lo podemos enganchar, en el caladro, la varilla, y podemos trabajar por mucho menos, vale, la ponemos aquí con alicate, y nos va a despasar eso hacia su lado, correctamente, vale, ya tenemos hoy, ese punto si queda así, bien, esto de aquí ya nos va a probar, esto de aquí ahora, y ya tenemos el punto aquí, vale, ahora, tenemos que coger un muelle, y que siempre nos esté tirando hacia, a ver, se ha quedado asentado, el centro se ha quedado asentado, se ha quedado asentado, la varilla, entonces, nosotros pasamos aquí, 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 y aquí, ahora, tenemos que coger una arandela, y un muellecito, para que siempre nos tire hacia este lado, que siempre nos esté tirando hacia aquí, y aquí, y aquí tiene que llevar otra tuerca de freno, hacia abajo, y alejo aquí otras tuercas, vale, esto es lo que vamos a meter, todo desde aquí, tenemos que pensarlo todo y metirlo desde aquí, hacia adentro, vale, luego echamos el trato, y lo vamos pasando así, pues entonces, metemos tuerca con freno hacia abajo, para que coincida con esta, esta arandela, que ya le hemos hecho aquí un edificio, con el trato, para enganchar el muelle, el muelle, el muelle bastante fuertecito, cada cortaremos a su medida, aquí engancharemos el muelle, y aquí ya hemos hecho otra perforación, aquí va ahora, vamos a meter, un trocito de tubo, para que se nos quede un poquito más alto, vamos a pillar esto por allá de, y vamos a enganchar aquí el trato, ahí, lo frenamos aquí, con la llave, ahí, no mucho, porque ahora tenemos que meter la bandera, ahí, y su tuerca con freno, que es la siguiente, que esta ya da igual, como la pongamos, si es por arriba o por abajo, y también vamos a frenarla, ahí, y ahora vamos a frenar el trato, realmente, esto tiene que quedar aquí, y esto, esto lo tenemos que hacer, hasta que se saca la placa, y si queremos, le pupamos a cortar un poquito de, de varilla, ahí, y vamos avanzando, ahí, y ahí, 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 También lo hemos hecho al revés, ya cada uno blanco como quieras, esta ventaja que como tenemos el trato pues no me va a costar mucho bajo, pero si tuviera que pasar esta puerca con freno a llave, pues no veas, y así hasta que bajemos, fíjate que tenemos aquí un problema, ya que si le damos un flojo, si le damos un hoguero, aquí está bien, pero aquí abajo ya no me deja meterle en esta palanca. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar esto? Vamos a quitar este alagado que lo he puesto aquí y le vamos a meter un mollecito, ¿vale? Vamos a ver el mollecito, para que haga esa función, va a costar mollecito, más o menos, lo mismo que la distancia del tubo, aquí. Vamos a coger estas, porque estas son de los chinos, y no me fío, estas son nipes, pero estas son maden chinas y se pueden partir los mangos, para esta cosa sin que ha sido mejor lo mismo. Bueno, para allá, si a meter el muelle, su arandela, su muelle, vamos a meterlo adentro y le pondremos otra arandela. A ver, tenemos tuerca con freno, arandela, muelle, tuerca con freno, arandela, arandela, esta que tiene el abuelito para la anordese, y ya aquí no podemos ver que ninguna, sino que lo enchufamos ahí, y ahora ya nos vamos a ajustar con su tuerca con freno, esta que tenemos aquí nueva, y ahora ya vamos a darle para que se quede auto. Quieto. ahí un poquito, ahora ya, la tensión, que queramos, se la ponemos más aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' otro lado, ahí. debo que esa tensión ya es suficiente. ¿Vale? Aquí ya, fíjense. Pero claro, esto aquí se escapa, ¿vale? Entonces hay que ponerle el otro muellecito, esto aquí se escaparía, ¿eh? Pero ya sí que me deja, ¿ves? Ya me deja, ya me deja actuar hasta donde yo quiera, ¿vale? Ahora el muellecito, lo ponemos ahí, que quiero darle un poquito de la tensión, ¿ves? Pues le aflojo un poquito, lo podemos aflojar un poquito. ¿Veis? Y le podemos quitar un poquito de pulsado. Ya, el muelle hace que, ¿ves? Me lo lleve perfectamente de un lado hacia otro. Ahora, requiere otro muelle que siempre lo mantenga tirándole hacia este lado, desde arriba, ¿ves? Por eso tiene aquí esta rondela, que tenemos aquí, ¿vale? Ahora, le vamos a poner el muelle hacia este lado, para que siempre me tire hacia aquí. O sea, esto tiene que estar un poquito más flojo. Un poquito. Ahora, vamos a ponerle el muellecito, de aquí, aquí, a centro, para que siempre me tire hacia aquí. Siempre se tire hacia aquí, ¿vale? Venga, vamos a ponerle el muelle, lo agacharemos aquí y cortaremos el pedazo que vea para nosotros que sea conveniente. Lo pego un poquito así. Es suficiente. Ahí está. Ahora otro le hacemos al enganche, sin ningún problema. Vamos a ponerle el alicate de punta fina, para poder hacer el enganche. Ahí. 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 Bien. Y ahora ya lo vamos a enganchar. Lo vamos a enganchar aquí. Tenemos que dejar lo tirante para que siempre tire hacia aquí, abajo. Entonces lo vamos a cortar un poquito más, para que el muelle se quede más cortito. Ahí. Ahí. Y vamos a ponerlo para que se enganche aquí. Pues, pues, ya lo tengo enganchado. Le he cerrado el orificio. Ahí. Y ahora lo meto por aquí. Y tengo que tirar hasta que se quede con fuerza, ¿vale? Que no se quede luego, sino que me tire con fuerza. Bueno. Se le dio ya. Y ahora ya. Ah, sí. Vamos. Ahí. Bueno. Ya. 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 Ahí. Si queremos, le podemos dar aquí una poquita más de tensión. A esta tuerca. Apretándolo un poquito más. Y vamos a hacer que esto se vaya un poquito más tensado. Vamos a tener más fuerza que el muelle. Debajo. Ahora. Otra cosa que vamos a hacer es que la esquina, en vez de que pueda redonda, para que la palanca cambie sin ningún puerto de cimiento. Porque esto se mueve y ya se ve. porque levantó un poquito eso me tira me tira así que vamos a estar bien puesto encima para que no haga fuerza sobre el muelle así que hay bien caos ahora vamos a cortar la palanquita para que sí más o menos esto va a marcar lo que tengo para que sí más o menos esto pues aquí está la parte más fácil hecha ahora nos queda la parte complicada nosotros ahora tenemos una de las dos y tres delante punto muerto y atrás eso hacemos entre este muelle y otro ahora la idea es que cuando estoy aquí la palanca aquí pille a un final de carrera vale y cuando estoy en esta punta de aquí pille otro nosotros la idea sería la de coger un final de carrera y ponerlo para que se nos quede justamente ahí vale entonces tenemos que hacer dos perforaciones y que siempre se quede ahí el final de carrera vamos a marcarlo así le ponemos un tornillo le ponemos un tornillo le ponemos un tornillo o directamente le hacemos una pedina para que se nos quede aquí sin vale siempre se quede pillado entonces vamos a poner un tornillo que entre aquí y vamos a ver si lo podemos buscar para que quede ir más pillado posible pues ya tenemos esto aquí puesto los dos finales de carrera vale ahora la bocota del tornillito y le voy a montar un poquito de pegamento para evitar que se vayan a afloar aquí ya tenemos el cambio lo que hacemos es que refugamos vamos a cortar aquí un poquito con lima para evitar que este topecito se nos quede ahí pillado vamos a ver vamos a ver vamos a ver un tornillo de carrera y le voy a apuntar un poquito de pegamento para que se quede sellado y vamos a empezar a a lo que sería poner los cabecitos para el puente H esto lo mismo que si puede ser un relé dos relés tenemos nuevamente común y uno de ellos nuevamente cerrado y nuevamente abierto vale aquí tenemos un dibujito que nos explica cada tecla o cada contacto lo que es vale punto muerto aquí se quedaría los dos finales de carrera bloqueando el motor se quedaría bloqueando el motor entonces esto va a ser que tengamos un freno cuando lo pasamos hacia adelante se levanta un nudo contacto y ya el motor puede correr hacia atrás o hacia adelante y aquí otro de acero y aquí otro de adelante o atrás ya según como queramos esto ya lo pondremos en nuestro escordado o atornillado así en la palanca también podemos poner los tornillos ya que tenemos estos ajustados los podemos poner hacia adentro y vamos a evitar que nos raguñen la mano los tornillos que también sería muy buena idea vale pues venga vamos a ver si lo podemos poner arrodeado y nos ahorramos de cortar los tornillos y lo dejaremos hacia adentro si no es muy turbos vale ya que si lo ponemos encortado se nos van a arrabuñar los dedos entonces eso pues esto ya está terminado ahora vamos a limpiar los contactos para poder asordarlos y hacer lo que sería el puente H aquí ya tenemos un contacto punto muerto y atrás punto muerto y adelante punto muerto y atrás ahora vamos a verlo en la práctica a ver si funciona uno y después vamos a pintar vamos también a hacer aquí una palanquita para que podamos manejar esto mejor de madera o de bolsillo a ver que clase tiene aquí un plazo de guja y pues salga bien perfecto bueno 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 ya lo que vamos a hacer es esto viene que viene y es que es sin o sea para adelante para atrás y aquí lo vamos a soltar un poquito a la máquina o lo podemos poner así vale ya como queramos ya a gusto de consumidor bueno vamos a poner los cabecitos soldados vamos a conseguir cable y se va a consordar a ver que tal un cabecito bastante grueso más y menos estos dos de arriba son los que van al motor estos dos y bueno los cabecitos los pasaremos por aquí aquí tenemos que hacer unas perforaciones para que el cable se quede ahí pillado que no vaya a pillar la palanca a moverse vamos a poner aquí el motor y creo que un cabecito así con este es más que suficiente aunque siempre hay tiempo de cortar vale así por ejemplo para el motor ya vamos a salvar aquí aquí tenemos ya el puente h determinado con finales de carrera que como si digo decimos uno hace tiempo pero solamente tenía dos posiciones esta opción tiene una dos y tres punto muerto y aquí hacia delante o hacia atrás directamente un paso a punto muerto se quedaría el motor bloqueado pues vamos a ver esto de arriba que es lo del motor este es el motor que luego vamos a señalar que es más corto y más largo y vamos a jugar con un motor así todo este soporte para poder tornillar y aquí lo he pillado con la batilla para que no se levante vale adelante parado hacia delante y hacia atrás punto muerto y punto muerto hacia delante punto muerto detrás luego esto lo dejamos sin punto muerto ahí mismo correr directamente pero mientras no le dejamos dar no va a correr cuando esté montada la máquina así estaría punto muerto así estaría punto muerto ahí sería hacia atrás punto muerto esto sería freno esto sería imposible me cuesta mucho trabajo ir al motor se queda como bloqueado ahí sería hacer una posición punto muerto y hacia delante punto muerto y hacia delante punto muerto y atrás ahí he pegado un chipazo se acabó el cable se lo ha comido se ha pegado un chipazo y se ha comido el cable este cable es de aluminio forrado con se lo ha comido ¿estás? ahí punto muerto vale ahí adelante atrás adelante punto muerto pues ya que funciona pues ya que funciona directamente nuestro puente h vamos a ver de qué forma lo podemos poner en la moto en la máquina que hemos hecho pero si no esto va a ser muy largo ya os lo soñaré montado de hecho ya hicimos uno lo que sí vamos a pintarlo eso sí lo vamos a pintar la pasanquita pintadita un poquito húmedo y ya contaremos la máquina y ya veremos qué tal se composta si falla si no falla al final de carrera y un tornillo atornillado por si hay una avería o algo que se pueda desmontar y podamos repararlo cambiar los finales de carrera que tenemos más repuestos y mis cosas que pueden pasar esto de esta forma aguantan 16 amperos cada final de carrera son las puertas donde con la pero bueno yo creo que más que 16 amperios no va a aguantar aquello porque aquello las baterías son de 10 amperios pero bueno siempre hay que perder eso espero que os hagáis divertido con esta palanquita de cambio de giro aquí queda más auténtica y se va a poner un sitio guapo pintado en rojito un poco para que desarte un poco en lo negro que es la máquina la pintado en negro para que desarte un poquito pues eso pues no perdáis el siguiente vídeo que vamos a ver la máquina como funciona también le vamos a mejorar un poquito de atracción poniéndole goma en fin ya se lo veremos en otro vídeo dedito para arriba y hasta el próximo vídeo espero que os guste y os ayude más de uno hasta luego chau